y tras el pedido de Perú Posible para investigar la casa donde vive la lideresa de Fuerza Popular que en un momento se atribuyó a esta casa de una tía prófuga de la justicia que tiene que es la tía Rosa Fujimori, hermana de su padre y Keiko Fujimori dijo en las redes sociales que la casa donde vive hace 13 años no es de mi tía Rosa Fujimori es de propiedad de mis primas Rumi Marlene y Jenny Marikagami Fujimori desde 1996, ellas no se encuentran involucradas en juicio alguno he sido investigada junto con mi familia en esos 13 años he asistido a todas las situaciones, no tengo acusación pendiente dijo en su cuenta de Facebook, la tía Rosa Fujimori hermana del expresidente Alberto Fujimori está prófuga de la justicia no puede venir al Perú y la tía Juana Fujimori que es la mamá de Rumi Marlene y Jenny Marikagami las dueñas de esta casa estuvo procesada por la justicia no fue absuelta, sino que el caso prescribió